de la información que dábamos cuenta en el primer bloque, la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia de destituir como Fiscal Suprema a Patricia Benavides y por ende también de la Fiscalía de la Nación. Estamos enlazados vía la línea telefónica con Juan Peña, quien es su defensa legal. ¿Cómo está, doctor Peña? Buenas noches, bienvenido a TV Perú Noticias. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. En principio, claro que sí, ¿qué acciones en primera fuente y en primera mano van a tomar a propósito de esta resolución de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, lo que corresponde de acuerdo a la ley es presentar un recurso de reconsideración ante la propia Junta, ante estos propios magistrados que la han destituido. Nuestra segunda instancia es recurrir a ellos mismos para que tomen una decisión contraria a la que han tomado. Lo cual yo, como abogado, he venido conociendo el tema de la autraria en la vida desde que inició, junto con el doctor del Castillo y el doctor Salas, no le tengo mucha esperanza, ya que recuerden que ante la medida de suspensión que tomó la Junta en diciembre del año pasado, presentó el doctor Joaquín Castillo un recurso de reconsideración, el cual hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Hoy en día la doctora Benavides ha sido destituida por otra carpeta, por otro expediente administrativo, y que presentó un recurso de reconsideración, creo que tendría la misma suerte que el que hemos presentado en enero. Entonces, luego de ello tendríamos que ir a la vía constitucional para poder buscar que al momento de llegar al TC, que es un órgano imparcial, buscar que ellos repongan los derechos de la doctora Benavides que efectivamente se han visto vulnerados. O sea, la siguiente instancia tendría que ser ya el Tribunal Constitucional, doctor Peña. Primero tendríamos que ir vía judicial a primera y segunda instancia al Poder Judicial, que seríamos jugados constitucionales, pero que como hemos venido, que han venido resolviendo en contra de las resoluciones de la Junta, no creo que tengamos mucha esperanza tampoco ahí. Y aquí, doctor Peña, ¿usted considera que es un tema de fondo o también de forma? Lo digo porque ayer nada más usted señalaba que era inminente el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía. Y bueno, esto no ha pasado, se dice que se ha apurado el paso porque el 5 de junio vencía el plazo. Las formas, usted señalaba, bueno, en todo caso van a encontrar algo, buscar algo para suspenderla. Y eso pasó, digo, la suspensión. Pero en el proceso, ¿hay alguna irregularidad que han encontrado ustedes? Bueno, respecto a la Junta, primero que el informe que se ha envasado para poder hoy día suspender a la doctora Benavides era el informe de la doctora Tello que estaba inhabilitada por el Congreso para poder ejercer funciones. Eso es algo que es un acto nulo para nosotros como defensa. No puede ser posible que se tome el informe de una persona que está inhabilitada para ejercer la función pública y con recuerdo a ese informe se va a seguir a una destitución. Pero hubo cuórum igual. Al margen de eso. Perdón, fue unánime la decisión. Sí, yo no tengo reparo en ello. De hecho, es la decisión que han tenido los magistrados de la Junta para poder tomar esta decisión. Pero aún así, el que hayan incurrido en una falta de iniciativa o quizás también penal no le quita forma a una acción que han venido incurriendo. Como te digo, es basado en un informe de una persona que estaba inhabilitada para poder ejercer función pública. El Poder Judicial en un órgano constitucional o en el TC tendría que ver si es que actúan de acuerdo a ley o no. A mi parecer, no ha sido así. ¿Qué pasaría así, en brevemente? Porque el tiempo nos gana. ¿De aquí al 5 de junio algo tiene que pasar? No, por lo contrario tenemos igual el pedido de la decisión de destitución. La doctora no va a regresar el 5 de junio a ejercer funciones. No creo que el Poder Judicial de aquí al 5 emita una resolución que anule esa decisión que ha tomado la Junta. Pero nosotros vamos a seguir recurriendo a lo que está de acuerdo a ley. Tanto a las investigaciones penales como ante el Congreso de Estadera que han sido derivadas las denuncias posicionales. Participando, como siempre activamente, de acuerdo a ley, respetando las decisiones judiciales. Por ejemplo, algo que nosotros hemos respetado y que no nos van a poner, por ejemplo, el mismo saco que la Fiscalía y que también la Junta, es que el doctor Checri se inhibió del proceso. Nosotros no vamos a presentar ningún recurso pidiendo que se quede y que de alguna manera el resuelva. Lo que se hicieron, por ejemplo, con los miembros de la Junta, que son la señora Favara y el señor Don Berri, quienes por decoro decidieron inhibirse y la Junta los obligó hoy en día a tomar una decisión. Nosotros no actuamos de esa manera. Como defensa, estamos atuando de acuerdo a ley y en algún momento de la justicia, más temprano que tarde, nos hará la razón. Este es más engorroso de lo que nos tomaría muchos más minutos a profundizar en este asunto. Pero bueno, queríamos conocer la reacción de primera mano. En todo caso, ya anunció el doctor Juan Peña, defensa legal de Patricia Benavides, a propósito de este recurso de consideración que van a presentar.